hola amigos sean bienvenidos de nuevo al canal muchas gracias por apoyarme compartiendo los vídeos en esta ocasión vamos a hacer unas riquísimos pañuelos o jarasca aquí en chiapas se conoce como jarasca pero también en otro lado lo conocemos como pañuelos o también como palomas estos pañuelos los podemos rellenar de lo que nosotros queramos ahorita les voy a enseñar cómo se hace el proceso de rellenarlos lo vamos a hacer rellenos ya el relleno pues es del que ustedes gusten del que sea de sus preferencias lo pueden rellenar de fresa piña de cajeta crema de avellanas de lo que ustedes gusten bueno aquí tengo medio kilo de harina vamos a hacer una presa voy a hacer medio kilo nada más porque si no después algo demasiado y se hace muy extenso el vídeo vamos a agregarle primero 150 mililitros de agua les aconsejo que agreguen primero la mitad la mitad del agua y después agregamos lo demás porque si no vamos a atender a guardar demasiado nuestra receta y después agregamos más harina y desproporcionamos pues nuestra receta vamos a agregarle acá dos cucharadas de azúcar que vienen siendo unos 10 gramos más o menos de azúcar y media cucharada de sal sólo que va a llevar acá azúcar y sal eso es lo único que lleva también este va a llevar una la grasa la materia grasa pero ahorita se lo vamos a agregar pero para lo que es la el paloteado o la pasta la masa que vamos a ocupar sólo lleva este azúcar sal y la manteca voy a ocupar 200 gramos de manteca vegetal pero ya si gustan ustedes pueden agregarle mantequilla manteca de cerdo margarina lo que ustedes gusten en la misma cantidad que yo estoy ocupando está esta masa lleva mucha grasa entonces vamos a este irlo amasando poco a poco nos va a quedar una masa suave no debe de quedar una masa aguadita para que podamos palotear lo fácil entonces vamos a ir haciendo este proceso vamos a amasar y metemos todo nuestra harina del exterior de nuestra presa de esta manera y poco a poco vamos a ir incorporando nuestros ingredientes aquí es donde vamos a ir calculando nuestra agua vamos a agregarle el resto de agua que nos hacía falta de la receta porque nos debe de quedar una masa blandita por eso yo agrego primero un poco de agua y ya después le agrego lo demás para evitar agua dar nuestra mezcla vamos vean hacemos este proceso de amasado de esta manera y si nos hace falta agua pues se lo vamos agregando poco a poco hasta que obtengamos una masa fina entonces aquí le vamos a dar un tiempo de amasado de unos 10 minutos nada más no necesitamos fortalecer tanto el gluten porque es un pan regional entonces lo vamos a empastar todavía entonces no debemos de dejarlo tan duro tampoco porque si lo dejamos muy duro nos va a costar lo que es el paloteado vamos a agregar un poco de agua y continuamos haciendo este proceso vean ya que tengamos nuestra masa así nos queda una masa muy muy aguadita vamos a ocupar harina para poder levantar esta masa y poder porcionarla porque la vamos a pesar yo la peso para que todas mis hojarascas me salgan del mismo tamaño entonces lo peso de un gramaje de 40 gramos vamos a porcionarlo de una vez de 40 gramos ya si ustedes gustan lo pueden hacer más pequeño o más grande ya se lo dejo bajo su elección voy a pesar todo esto y ahorita continuamos vean ya terminamos de pesar toda nuestra masa lo vamos a hacer a un lado para poder palotear este me sale una buena cantidad de piezas aproximadamente me salieron unas 18 piezas este ya si lo hacemos un poco más pequeña pues obviamente nos va a salir más esta masa nos queda bastante suave bastante aguadita eso es lo que nosotros queremos que nuestra masa nos quede así ahorita que vamos a hacer vamos a ocupar harina vamos a agregar un poco de harina acá poca no vamos a agregar mucho porque a mí no me gusta montonar tanta harina y que vamos a hacer ahorita pues a palotear vamos a bañar de suficiente harina así le vamos a dar cuatro vueltas sencillas así este vamos a bañar de bastante harina y doblamos hacia adentro y hacia adentro y le damos la vuelta volvemos a hacer el procedimiento así agregamos harina de nuevo y volvemos a hacer lo mismo vamos a retirar un poco el exceso lo vamos hacia adentro hacia adentro y le damos la vuelta y vamos a volver a agregar cada vez que le paloteemos vamos a agregar harina suficiente para que no salga bien crujiente esta hojarasca vean así hacia adentro y hacia adentro es parecido a lo que es el laurel el aro de lo que viene siendo el ojo de wey así y ahí tenemos nuestra nuestros paños de nuestra hojarasca y ya lo que vamos a hacer pues es ponerlo a un lado y lo vamos a dejar este fermentar reposar no fermentar sino reposar para que se vaya soltando nuestra masa porque ahorita como le agregamos harina se endurece un poco y eso va a ser va a ser un poco difícil hacer la figura de nuestro pancito pero dejándolo reposar se vuelve a soltar y ya lo vamos a poder hacer mucho más fácil vean el proceso que vamos a hacer es este muy sencillo cuatro vueltas sencillas así como están viendo este muy fácil muy fácil de hacer un proceso que todos podemos hacer en nuestra casa con la ayuda de un rodillo de un palito de escoba como ustedes quieran bueno entonces lo que vamos a hacer es palotear me voy a quedar paloteando yo toda esta masa porque si no vamos a hacer demasiado extenso lo que viene siendo el vídeo pero me voy a quedar haciéndolo yo entonces me voy a quedar haciendo el paloteado de mi masa y ahorita regresamos para mostrarles el siguiente procedimiento vámonos vean ya terminamos de palotear toda nuestra masa siempre acomodenlo así separado para que no se pegar uno con otro cuando lo dejen reposando si lo dejan así se termina pegando una con otra entonces lo dejamos así la cantidad de piezas que hagan lo deben dejar reposando de esta manera por unos 15 a 20 minutos que se suelte para que podamos hacer lo que es nuestra este hojarasca entonces lo voy a dejar reposando y ahorita regresamos vean ya reposamos lo suficiente mi masa para hacer estas hojarascas lo que vamos a hacer ahorita es algo muy sencillo nos vamos a ayudar con un poco de harina en la parte de abajo y en la parte de arriba y vamos a hacer cuadrados o simulando un cuadrado de todo mundo lo vamos a quitar los excesos si no nos queda parejo le vamos a quitar un poco de masa si vean y ya lo único que vamos a hacer es palotear y que nos quede parejo todo si vean ya medimos más o menos de qué tamaño nos debe de salir así y ya le agregamos el relleno que nosotros queramos le voy a agregar un poco de chocolate pero ya si ustedes gustan le pueden agregar el relleno que quieran y ya con un cuchillo pues rectificamos quitamos todo el exceso de de masa ya nos debe de quedar la forma del triángulo el exceso de masa que nos va quedando pues lo podemos ocupar para hacer otros panes ya este nosotros vemos para qué tipo de panes lo podemos meter en la masa para el bolillo para pan dulce también sólo no hay que dejarlo que guardar mucho tiempo porque si no se endurece lo tenemos que usar el mismo día que estemos haciendo estas palomas o jarascas vean así vamos a palotear que nos quede delgadito recuerden que mientras más delgadito queda pues más crujiente nos va a quedar también este pan entonces vamos a ir viendo todo eso y por último agregamos relleno de chocolate así sellamos de esta manera y vamos a cortar todo el excedente el exceso de la masa así y ahí tenemos nuestras hojarascas que vamos a hacer ahorita pues vamos a hacer el proceso para toda la masa que tengamos así tengamos mil tenemos que hacer lo mismo y ya eso sería todo me voy a acercar para que ustedes lo vean de cerca vean aquí tenemos listo nuestro pancito aquí se alcanza a ver el relleno aquí tenemos toda la masa todavía nos falta hacer bastante nada más les mostré el procedimiento de dos porque es el mismo si lo queremos hacer rectangular también se puede solo lo vamos a palotear vean aquí tengo en la masa paloteamos y más o menos medimos de qué tamaño va a ser y ya ese sería el todo pero lo que vamos a hacer es llevarlo a una charola y vamos a seguir haciendo todo lo demás y ya les mostramos el siguiente procedimiento que es algo muy sencillo sólo es aceitar y azucar vamos bien amigos en lo que esperamos que caliente nuestro horno lo que vamos a hacer es azucarar estas hojarascas yo las dejo reposando unos cinco minutos para que este el pan se suelte un poco ahorita lo que vamos a hacer es aplicarle aceite en la parte de arriba se dieron cuenta estas son las que tienen relleno se alcanza a ver en la cámara y obviamente pues estas que no se les alcanza a ver el bultito pues son las que no tienen nada ahorita lo único que hacemos es aplicarles aceite yo mis hojarascas las pongo aquí en esta charola con papel encerado pero ustedes gustan lo pueden poner directamente en la charola engrasada y no pasa nada también se hornea muy bien porque lo que hacemos pues ya ya vieron la les aplique aceite aquí tengo un recipiente un traste con suficiente a este azúcar y ahorita lo que vamos a hacer es directamente así vamos a poner directito a lo que es la azúcar y que nos quede bien bañadita azúcar esto lo que le da el sabor a este pan y eso sería todo el procedimiento que se hace sólo levantamos y azucaramos cada uno de estos panes vean así que nos queden bien azucaraditos y los llevamos al horno entonces este es un proceso muy sencillo ahorita lo único que vamos a hacer es hornearlo y regresamos para mostrarles el resultado final de este pan vámonos bueno amigos ahí quedó listo nuestro pancito lo hicimos esta vez lo hicimos relleno son unas hojarascas o pañuelos también en algunos lados de aquí de méxico lo conocen como palomas ahorita lo que vamos a hacer es hornearlo una temperatura de 170 a 180 grados de 10 a 15 minutos o hasta que agarre bastante color doradito ya saben si son nuevos aquí en el canal apóñenme compartiendo el vídeo y no olviden dejar un buen like recuerden en la descripción les dejo la receta y también mi página de facebook por si me quieren ir a seguir voy a hornear este riquísimo este pan llamado hojarasca y regresamos en unos 15 minutos vámonos vean amigos aquí tenemos listo de listo nuestro hojarasca rellena no la rellena de todas pero si la mayoría tienen relleno como esta vez aquí se alcanza a ver lo que es el relleno de la hojarasca es este chocolate también si gustan esto lo pueden rellenar de algo salado así imitando algún tipo de raviol también se puede con este tipo de masas y nos queda con bastante saborcito y lo podemos rellenar este pan es completamente crujiente bien este es el chocolate que nosotros le agregamos pero este pan nos queda bien quebradizo bastante crujiente muy rico se espolvorea no se preocupen este pan ahorita no los vamos a comer no crean que solo lo parto para este para desperdiciarlo todos los panes nosotros lo comemos pero ahí está vean vean el relleno que nosotros le agregamos por lo general se rellenan de piña también los he visto rellenados de dulces dulce de guayaba y quedan bastante ricos si quieren que próximamente les esté subiendo una receta de cómo hacer este tipo de rellenos y algún pan con este tipo de rellenos pues déjenmelo saber en los comentarios y próximamente les estaré subiendo rellenos de diferentes sabores pues hasta amigos espero les haya gustado este vídeo una hojarasca este rellena esta la rellenamos de chocolate vean muy fácil muy sencillita de hacer espero les haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo bueno amigos llegamos al final del vídeo espero les haya gustado ya saben si son nuevos aquí en el canal apóyeme compartiéndolo suscribiéndose y no olviden dejar su like recuerden en la descripción les dejo la receta y también mi página de facebook por si me quieren ir a seguir pues bueno gente no se olviden este es el canal del panadero con el pan nos vemos en el próximo vídeo vaya a probar mmm mmm riquísimo